Otra seiyuu legendaria que se nos va, y es que hace unos días se informó del fallecimiento de la actriz de voz japonesa Tarako Isono, mejor conocida como Tarako. En la actualidad Tarako ha sido muy popular en la comunidad otaku por ser la voz del irreverente osito Monokuma de la franquicia Danganronpa, específicamente de sus últimos proyectos de anime. Sin embargo, si vemos y profundizamos su currículum, notaremos que Tarako tuvo el privilegio de trabajar en animes de renombre como Rusei Yatsura, Dragon Ball, Mason Ikoku, Noir, entre otros animes. Asimismo, Tarako también es conocida por ser la voz de Momoko Sakura en el anime Chibi Maruko-chan, el cual puede pelearle a la par a One Piece por el título del anime más largo, ya que tiene más de 1500 episodios y sigue en emisión. Lamentablemente, Tarako pasó a la eternidad el pasado 4 de marzo a la edad de 63 años con algunos episodios de Maruko pendientes de emitirse y a la espera de anunciar su reemplazo. Cabe acotar que la noticia se hizo oficial 4 días después. Como dato curioso, Tarako volvió a trabajar en Rusei Yatsura prestando su voz a Wishing Star en el remake y su último trabajo como seiyuu técnicamente es el papel de Debeko en el anime Dead Dead Demons, el cual aún está pendiente a estrenarse. No cabe duda que esta es otra gran pérdida para la comunidad otaku. En donde quiera que esté estimada Tarako, descanse en paz. Su trabajo nunca será olvidado.